Los Jaias Para ti Aquí llegamos, aquí bailamos Bienes somos, cómicos, salios, salud Mientes y luego te alejamos Los Jaias La conocí bailando en los caporales Era una rubia hermosa, cococina, fiel y fina Y comencé soñando Me dijo que me amaban Que por mi la vida daban Y solo era para mi Mientes, mientes, luego te arrepientes Mientes, mientes, luego te arrepientes Tú eres mi media naranja Tú eres mi medio lino Eres el fruto prohibido Que me partió el corazón Tú eres mi media naranja Tú eres mi medio lino Eres el fruto prohibido Que me partió el corazón Fuerza conejito Del valle Si, si, si Esa rubia ingrata Algo me ocultaba Como la luna bella Ella tenía otra cara Hoy desperté llorando Pues la rubia mentía Teniendo soy familia Conmigo se dividió Mientes, mientes, luego te arrepientes Mientes, mientes, luego te arrepientes Tú eres mi media naranja Tú eres mi medio lino Eres el fruto prohibido Que me partió el corazón Tú eres mi media naranja Tú eres mi medio limón Eres el fruto prohibido Que me partió el corazón Que me partió el corazón Que me partió el corazón ¡Fuerza caporal! ¡Bailando con los callas! ¡Bailando con los callos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.